El gran secreto está en que si volteas, volteas un punto bueno, van a caer los otros. Entonces atacamos a tres, cuatro, cuatro factores de cambio, nos apalancamos en demasiados factores de cambio y nada cambia. La ciencia que lidera el cambio lo dice claro, busca un factor. Ahí está la inteligencia. Ahí está el aspecto social, que estés rodeado y comprometido con otra gente que se dedique, que hace esto. Ahí está la inteligencia de buscar tener mentor, buscar personas que te puedan ayudar en este cambio. Por eso es, la gente exitosa busca un cambio, le pega y ahí va volteando a los otros. Eso es un punto clave. Acuérdense, cuántas veces han tratado de cambiar y como no saben qué es lo que es, apúntale mucho. La gente dice que fracasa en las negociaciones. No, no, porque ellos no entienden lo que nosotros hacemos. No, porque ellos no vieron, pero vos te preparaste, vos realmente te preparaste, realmente estudiaste, realmente conociste, preparaste guión. Acuérdense, nos lo dice bien claro el libro. La parte personal, tengo que trabajar en mi capacidad en la parte personal. Tengo que utilizar toda la parte social que yo pueda. Tengo que utilizar la presión que yo pueda tener con los amigos. Tengo que utilizar el apoyo que tengo. Y la parte estructural, las recompensas que voy a poder tener. Cómo yo puedo crear un environment, un entorno, un ambiente mejor para lograr los cambios. Por eso, muchas veces la gente piensa que negociación es manipular o no. Pero realmente eso, o negociar es buscar, hacer los deberes y buscar cooperar. La negociación no es sacarle ventaja a alguien, pero nos damos cuenta que necesitamos negociar. No nos damos cuenta que hay algo que está mal cuando alguien nos quiere sacar ventaja. Pero no se olviden nunca. Eso no quiere decir que vos estés manipulando a alguien. Es quiere decir que vos tenés que tratar de defenderte, tenés que tratar de demostrar tu punto de vista. Y demostrar tu punto de vista no siempre es fácil. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas seis estrategias? Primero, la motivación personal, tus deseos y valores individuales. Acuérdense de eso. ¿Cuál es mi motivación personal? ¿Cuáles son mis deseos? Porque eso va a influenciar. ¿En qué yo quiero influenciar a otra gente? La capacidad, la posibilidad de enseñar información crucial, enseñar información que sirva. Habilidades necesarias para actuar en consecuencia a lo que está pasando. Entonces, yo tengo la motivación personal y la capacidad personal. Después tengo la motivación social. La presión de los compañeros. Todos tenemos. Y esa presión es buena. Tener presión es bueno. La presión de mis compañeros es para superarme. Un equipo de fútbol, una empresa competitiva. Pero también tengo la capacidad social. La capacidad de unirme para obtener apoyo. Cuando ve algo que no está tan fácil, hay que buscar apoyo. Pero también está la motivación estructural. Tenemos la parte estructural, tenemos motivación, que es el sistema de recompensas. A todos nos gusta el sistema de recompensas. Tenemos que trabajar para eso. Y también está la capacidad estructural, que es el cambio de entorno. Cuando hay un cambio de entorno, se produce. Y los voy a mostrar más en detalle. Pero quiero darle, Roberto, cómo un líder tiene que manejar todo esto. Y ustedes tienen que saberlo. Tres cosas quiero que anoten. La personal, social y estructura. Vamos a la parte, la motivación personal. Fíjense el ejemplo que da el libro. Miren qué interesante. Él dice, ¿a quién le gusta cepillarse los dientes? A nadie. O sea, es algo que, bueno, lo hacemos, pero realmente es divertido. Realmente, oh, bueno, oh, para, para, me quiero ir a cepillar los dientes. Oh, que hago una fiesta. No, para nada. Entonces nos dice, hay elementos en la vida, hay elementos en la vida que son aburridos. ¿No es cierto? Que no, 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 no nos quita, no nos quita el sueño. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros lo entendemos desde ese punto de vista, nos va a aburrir y no lo vamos a hacer. Pero, ¿por qué no lo miramos desde el punto de vista la higiene? ¿Por qué no lo llevamos desde el punto de vista, no es cierto, el tener un buen aliento? ¿Se dan cuenta la fuerza que tiene? ¿Cómo nosotros motivamos a nuestro, a nuestra cabeza para que la motivación de esta personal esté? Ustedes se dan cuenta, la motivación personal, lo primero que les dije, es los deseos y valores. Valorando eso nos da, no, no, muchas veces no proviene de la falta de habilidad, sino como nosotros, no, nosotros, como nosotros utilizamos, como nosotros hablamos con nosotros mismos. Necesitamos un cambio, gente, busquemos ese cambio. El coraje lo tenemos, tenemos que buscar la habilidad, tenemos que buscar ser más serio con la habilidad. Vimos la motivación personal, los deseos y valores, vamos a ver la capacidad personal, ¿no? Esta capacidad personal, es cierto, que no cambia a pesar de los esfuerzos de ser un influencer. Pero hay un error fundamental, que es creer que el otro es vago, que es creer que, bueno, las cosas estas son cosas antiguas, y bueno, la gente lo hace así, debe ser por algo, bueno, si a menudo las cosas no cambian, bueno, el tema está en que por ahí carecemos, ¿no es cierto? De esa, de una habilidad, y carecemos de la probabilidad de que alguien nos ayude en eso. Subestimamos el trabajo de aprender, la fuerza de voluntad de decir, bueno, yo sí puedo hacer esto, yo sí puedo negociar. Fíjense que tenemos que buscar, tenemos que buscar esos difíciles momentos, esos pequeños momentos en que yo tengo que marcar esa emoción, ese desafío, tengo que buscar y tengo que tratar de tener mi contacto con la parte racional. Busquen un mentor, busquen gente que les ayude en la habilidad que los va a llevar al próximo nivel. Hay muchas veces que nosotros no damos cuenta que estamos clavados en la forma antigua de trabajar. Ser duro, tener conflicto, amenazarlos. ¿Cuántos de ustedes amenaza hasta hoy en día? Sean sinceros, con la mano del corazón, porque muchas veces lo hacemos. Che, si no haces eso, te he hecho, ¿no? Miralo, déjalo, negocia, tomalo, déjalo, ¿no es cierto? Todas esas cosas están, pero ¿qué pasa con la empatía? ¿Qué pasa con entender la historia del otro, entender mi historia? ¿Qué pasa con la persuasión? ¿Qué pasa con la influencia que estamos hablando? ¿Dónde ha quedado? Cuestionate cambios y buscanos. Acá hay gente que te va a ayudar, estamos todos para ayudar, para crecer en comunidad. Vamos a entrar a la parte social, vamos a ver la motivación social y la capacidad social. La motivación social y la presión de los compañeros. Gente, vengo a decirles algo, es muy bueno. Tener la presión de los compañeros, la presión de la competitividad buena, es muy bueno. Te ayuda a mantenerte joven, te ayuda a esto, o no. O cuánta gente que no tiene ninguna presión y lo único que hacen es, ¿no es cierto? Oh, nada. Entonces, utilicemos ese poder del apoyo social para beneficio propio. Me escucharon muy bien. Utilicen el poder de ese apoyo social, porque cuando alguien te presiona, cuando alguien te dice, che, tenés que mejorar esto, che, tenés que eso, analicemos la parte positiva de eso. Por ahí nos gusta ser las víctimas. Y más lindos en las víctimas y hacernos los pobrecitos y jugar a ese juego del pobrecito. No, gente. Lo explica muy bien el autor. Busquemos eso, busquemos tener que hacer mejores preguntas. Busquemos hacer una historia más clara de lo que está pasando. Tenemos que, cuando uno motiva socialmente, es cuando uno crea historias, cuando uno adopta algo, cuando uno entiende, cuando uno está buscando realmente que la otra persona vea las pequeñas anécdotas de todos. ¿O no? Ustedes han trabajado en grupo, ustedes vieron cómo se trabaja en grupo. Tenemos que, está esa actividad, ese tema de importancia personal. ¿No? Siempre tenemos que hacer y estar listos para esa clase, para esa capacitación, para ese desafío. Estar siempre como modelo. Lo dice, en la motivación social, ellos trabajan mucho sobre esa presión de compañeros. Vamos a ver la capacidad, ¿no es cierto?, de influir, la capacidad social. Acá el autor pone una foto, ¿no es cierto?, y explica en la foto, cómo, si vos tenés colesterol, tenés un colesterol y tenés que trabajar con el colesterol, es mucho más probable que mejores tus resultados, si tu marido o tu mujer te ayudan a que la dieta en tu casa cambie. Fíjense la capacidad social, si tenés ese apoyo de tu marido, tenés ese apoyo de tu socio, ¿y por qué hablamos de negociar mejor? ¿Cuántos de ustedes ha cometido el error de, ha hecho enojar a alguien? Por nada, por nada. Y vos decís, qué tonto que fui, ¿por qué hice eso? Y nos pasa, no sos el primero ni vas a ser el último. Nos pasa, muchas veces no nos preparamos para negociar. Muchas veces, en lo personal, no estamos listos. No vemos qué nuevas habilidades podemos obtener, cómo nos podemos dar cuenta. Es fantástico que los miembros de una comunidad pueden ayudarse unos a los otros. Busquen, si quieren tener éxito, no se quejen de que el éxito no les viene si están todo el día del frente de Netflix. Cuidado con eso. Yo creo que es algo para que lo pensemos. Fíjense acá, en la Unión Soviética. Hay una motivación estructural, que es el quinto punto. La motivación estructural, la Unión Soviética, lo que ellos hicieron, los soviéticos, ellos querían que todos perforaran, querían obtener mayor cantidad de petróleo. Y lo que empezaron a hacer es, empezaron a decir, el que obtiene, el que trae petróleo, va a obtener estos beneficios. Entonces, parece, simplemente parece muy bueno. Pero, ¿qué es lo que pasó? Mucha gente hizo pozos, los hacían pozos cortos. Si no encontraban sal, iban a otro lado. Porque el pozo más largo, el pozo más profundo, que puede obtener mucho más petróleo, ese pozo cuesta más por el equipamiento. Entonces, una estrategia, ¿no es cierto? Una motivación estructural, fue algo negativo para ellos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿no? Les pregunto, ¿estamos protegiendo la cultura de nuestras corporaciones? ¿Estás protegiendo la cultura de tu familia? ¿Estás protegiendo la cultura de tu comunidad? Porque ofrecer compensaciones sin entender, o hacer que se enfrenten los empleados, hacer que se enfrenten los vecinos, hacer que se enfrenten tus hijos, no sirve de nada. Eso no es ser un influencer. No porque tengas buenos resultados en el corto plazo, significa que estás teniendo buenos resultados. Lo primero que tenemos que hacer es elaborar una buena historia, que mostrar estos cambios a través de una historia, a través de cómo los buenos cambios pueden llegar a darle recompensas monetarias y externas a la gente que participa. Es bueno que ellos sepan, ¿no es cierto? Tenemos que tener cuidado con los castigos, porque los castigos pueden ser, pero también es bueno dar claramente la parte de advertencias. ¿Qué es lo que va a pasar si alguien no hace esto o no hace lo otro? Eso en la parte de motivación estructural. Tenemos que buscar que haya una estructura, ¿no es cierto? En todas nuestras empresas, en todas nuestras familias, para que muestre. Y uno de los puntos que los autores muestran mucho es la parte de historia. No nos olvidemos de la motivación estructural, el sistema de recompensas. Entender cómo nosotros podemos contar una buena historia para motivar. Esta historia va a motivar. ¿Ustedes sabían? Aquí en Estados Unidos se hizo un estudio donde los doctores no se lavan las manos como se deberían lavar y los doctores toquen a todos los enfermos y ellos eran uno de los mayores generadores que pasaban gérmenes. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece eso? Entonces tenemos que tener el deseo de ser aceptados, de respetar y de conectar. Realmente esos son los hilos del corazón, ¿o no? Pero nos damos cuenta que a veces nosotros no estamos respetando como nosotros creemos que respetan. Ahí está la capacidad estructural. Que haya una estructura. Que todos estemos de acuerdo en que el ambiente influye. El ambiente donde nos lavamos las manos después de hacer esto. Donde hacemos esto. Termino de trabajar, limpio mi escritorio. Limpio acá, ordeno acá. Es mucho más fácil generar cambios si yo tengo un ambiente ordenado. Como negociadores, les pido, siguen en este ambiente. Reúnanse todos los martes. Nos vemos todos los martes. Pueden estar en el VIP. Una inversión para ustedes, de ustedes. Estén en el VIP. Pueden venir a los cursos nuestros. Vengan ahí. El cambio es extraordinario. Pero el cambio está en ustedes. No está en mí. No está en tu vecino. No está en tu mujer. No está en tu marido. Está en cada uno de nosotros. Tenemos que hacer lo invisible visible. Que es lo que hicieron acá. Porque los cambios que se dan cuando yo sé cómo estructurar una pregunta cuando estoy negociando. Cómo estructurar un guión. Que es lo que vemos en el arte de la ciencia. Cómo yo sé cómo estructurar una pregunta. Cómo yo sé cómo estudiar el cambio. Cómo tocar los puntos. Cómo influenciar a la otra persona. Ahí están los grandes cambios.